Vegetta desnudo, vegetta desnudo, mucha rata por allá, chao Mi amigo de clan, mi amigo de rumba, mi amigo de todo Hacer gameplays, o Carlos, hola Carlos Eh, bueno, eh, eh, verán que hace, hace, hace nada Ayer o hoy mismo subí este, un video de, un reto de Skyward de Notchip Y les quería pedir perdón por el audio La verdad es que ese audio no está para nada bueno Porque mi micrófono se dañó Ahorita mismo puede que estén notando una leve diferencia en el audio Y eso le da un poco más de profesionalidad al video Y aparte que, que estoy grabando con el celular Así que espero que esto me grabe bien Y poder sincronizar todo, todo el audio con el video Así que, vamos a unas partidas por aquí No, me salió un cofre Barsi, ¿por qué se me baja tanto? Se me bajan demasiado los FPS, me da 30 estables Bueno, a mí también, pues está muy bueno Eh, al principio de cada, de que entre a cada partida Este, van a notar que a veces, o bueno, casi siempre Se queda tildada la, la primera imagen, ¿no? Cuando caemos ahí a la isla, se queda tildada la primera imagen Así que, les quiero pedir disculpas por eso La verdad es que eso no, no es mi computador ni nada Es el, el servidor, no sé por qué me pasa eso Miguel, ya me he matado de dos Yo apenas estoy por aquí andando Bueno, se preguntarán por qué estamos jugando en un servidor no premium Epa Carlos, bueno, no, le respondo yo Responda pues Sí Es que le respondo yo Miguel, ¿usted está en el centro? No Estoy aquí peleando con Chao Hey, tres jugadores muertos, Luis LOL, casi me mato Bueno, no debe ser, se pone, si se pone, no debe ser Ah, es correcto Bueno, pues bueno, te vamos Carlos y yo En serio ¿Tiene, si usted tiene armadura o bueno? No Yo tampoco Espere, espere, yo llego allá Ah, bueno Usted tiene más armadura que yo, yo no tengo ni pantalón ni gatos Ah, bueno, acá hay un peto de, de iron Aunque ya se lo vi, ¿cierto? Sí, yo tengo peto de iron ¿Tiene Golden Apple? Eh, no Usted sí No Ah, entonces le sabe, pues no tengo paja, para subirme la vida Alá, yo le quito, no le pego flechas Ah, hay un Willy Rex Hay un Willy Rex Me tiene que pasar el día Ah, bueno, se lo sube primero y yo hago mi edición profesional Tipo ¿Se acuerda Mariana de la Pervertida? Eh, sí Así, así ¿Era Cucado? Sí No, perdón, me llamaba Cucado Guachilín Eh, ¿cómo es? Angela Premium Sí Ah, así estamos haciendo un Un recordatorio de los viejos tiempos Ah, pero yo era Nubri Ah, pero pues también un recordatorio de cuando yo era Nubri Y yo también era todo Nubri Y yo también era todo Nubri No, que sí, hombre Eh, sí Eh, pues Ah, a ver lo que te cabe Pero Quítela, ahí vayas, quítela, vayas Vamos a pelear con tus cosas a... Eh, no, pero con la... con... Yo estaba en el inventario y en el cofre Pero se tienen más bloques Eh, sí Yo tengo el Ya no tengo más Si empezamos, no quieran más, algo Se coma el, me empuja y ya está Yo también ¡Y se come! ¿Tú tienes cuál es qué? De Iron ¿Sabes qué? De Iron también, sino que... Es que el partida te también le llaman Sí Eso sí, entonces se tiene una idea Ya, tome Juan Ah, yo tengo ¿Se dice cuándo? En 3, 2, 1 Lol Lol, aparecí en el... ¡No! ¡Otra! ¡Lol! ¡Aparecí en el... ¡No! ¡Esto es! Eso me devolvió a dos veces ¿Qué? 30 Bueno, esta vez me va a... Yo pa' que estoy picando cosas Esta vez me va a 50 Pero ahorita me iba a 30 Estables 30 estables A mí siempre me iba a 30 Grabando Sí, en estables muchas veces Bueno, la verdad es que este... ¿Cómo me llame este? No, no tengo flechas La que me dio... ¿A quién hay que tirar? Alguien de la mitad Ah, pero el... No tenía flechas Ah, igual está ahí campeando El pato Ah, pues no matalo Sí Ahí tenés botas Sí Me da alis Tienes a manzana ¡Oh, oh, oh! Sí, distraigalo Uy Aquí creo que no hay daño Porque ahí... No, me está disparando Sí Tiene menos armadura que yo ¡Ay! Me están disparando detrás Ah, pero me están haciendo focus O sea, qué verga ¡Mire! Me están dando de todas las hipócritas partes que existen ¿Mirás que le subió? Sí, yo sé Pero el Batman no... ¡Lul! Me tiraste... Me pegaste a mí Ahí me mata Ah, vale Mala bien Ah, y esta semana ahí en la mitad Ahí disparando ¡No! ¡Oh! ¡Jajaja! Le hecha otro flechazo ahí Ahí, ahí A ver Ahí, avíseme Ahí, ¿qué va a hacer? Avíseme, 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 avíseme Venga, siéntase No, no, pero para usted no Para la mitad Vale, que estoy saliendo a la del campo Yo ya llegué Ya casi Vengase ya Espere, no, espere que yo voy a matar a este man de aquí ¿Dónde está el man? Lo pillaste punto Mierda Ayúdame con ese tindero Ayúdame con ese tindero Ajá, puta Dispárenle, dispárenle, eso Eso, eso Lo tiraron a usted de abajo Ahí arriba Ahí arriba, ahí arriba Mierda ¿Usted es el de arriba o el de abajo? No, sí, claro Mierda Eso yo creo que no me deja expectar No, no me deja expectar Bueno, espere Si quiere le pone a pausa a su video No, me da pereza Porque me toca también pausar el audito Entonces va a escuchar como gana Adiós, sí, puede expectar No, no me deja expectar Este está Si se puede mover Eh, pero es que este man Se está llegando contra mí ¿Cuántos quedan? Tres El que lo mató a usted Y el que está aquí ¿Me meto una paquita? Eh... No Pues quedan dos, perdón Yo Y los otros Y dos Ah, vale Además están ahí pegados Mierda Este man me va a rodear Si me da tiempo de coger esto Lol, unas botas Lol, el vato Hay que no Y es hackera Pa' cargar de gustar Ya me vato Hay que no Y es hackera Pa' cargar de gustar Lol Es hack... Y se cae Lo grabó Mmm, sí Tiene anti-knockback Y el otro que me cae Lo del parce, tenía anti-knockback el tipo Ya terminó Falta uno O no sé dónde está Está shifteando Entonces yo también estoy shifteando Ya Ya está muriendo No me pega No me... No me pegó No es que seamos aprovechados Si es un templo No, es que si entramos a la misma Yo vi cuando están los nombrecitos Ok Ok Llegas a Corguei No, no llega Podría haber omitido esa parte ¿Cómo? Podría haber omitido esa parte Lol, lol No tengo... No tengo olas de miel Ni arco Lol, lol Lol Ajá, ese es usted Coe cae Ajá, cae, le peco Déjeme, déjeme ¿Tienes botas? Sí Y las que creo que nos llevan ¡Ay! ¡Cállate! ¡No estaba ahí abajo! No Allí hay uno Y el otro está allí Yo voy por ese y usted va por el de allá Listo, ya lo maté con la mirada Se me está mirando con cara de que me va a ir Ah, no tiene bolas de nieve No tiene bolas de nieve No, yo le voy, yo le voy Déjenmelo, déjenmelo, déjenmelo Pero tiene unas cañas Ok Lol Easy, easy No, venga ¡No! ¡No! En serio No, Gigi Es que Gigi ni quiera peleó No dice nada Solamente es el control Solamente Solamente La de tres Una, dos Ay, qué padre, es que me he vivido tu quick clip One, two Mira que me sacó el servidor Lol Vamos a mirar a Alicet mientras ¿Cuál es ambos? Número qué Hola Alicet y a Creeper One, two, three ¿Si entro? Si Yo creo que no entro No, entre bebé primero No Bueno, juegue la juegue la juegue la juegue la juegue la juegue No A YOLO A los YOLO A los YOLO Hágale pues Y si soy tan YOLO que me voy a los Oligamer ¿Cómo se va a Oligamer? A los Oligamer que usted llega, pum, y ya mató a todo el mundo Ah, menos a mí Ah, no, usted lo mata a él Dice, ya maté a uno O el Perly o el Gatless Usted dijo, ya maté a uno y alguien en mi partida murió ¿Será que estamos en la misma partida? No A mí me arranca, güey ¿Por qué se tira tan lento? Yo me había tirado ya Cuando usted tiró, yo ya estaba ahí y no me quería meter Aquí está, me quedó tildado Bueno, también la juega yo Ah, y es que esos consumos eran los bloques Con razones de ser mi guarda tan sola como iniciar Sí, sí Ah, qué asco Se me quedó tildado Por culpa de esa maldita, 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 pulga Que consumió Se renderiza a los chunks apenas Sí Miren Uy, me morí Pues yo cojo todo a los yolo y después miro a ver qué me sirve y qué no Mentira que nunca miro qué me sirve y qué no Otra vez un corazón Como en el reto ¿Cómo así? Es que yo era el reto Cuando caí me quedé un corazón Vamos a volver a hacer el reto de la espada de madera No No Uh Así que voy a dejar algo en los copinos Bájale Necesito flechas Yo me las gasté todas LoLol LoL LoL No me he puesto ni nada Ah, gané Otro anti-noteback LoL Listo, me meto otro o lo espero Eh... Esperemos Estoy jugando bien bacán Bueno, está la demo le he puesto Mira, mira, mira 30 FPS 18 FPS 30 FPS Eso, la lógica Bueno, Minecraft no tiene lógica Ay no, mierda No, no, Miguel, Miguel En veces sí Y en veces no Yo voy a ir jugando Me suicido Me suicido El Baato Voy a ganar Ah, es No me voy a dar para empezar la partida Olí No, empiezas en 90 segundos Ven, empieza Mierda Y esta cinta Y esta cinta Y esta cinta Que me voy a dejar Voy a poner a dejarlo Ay, mira Una gafol del todo Se saltó Uy, se saltó Ese Gané, Liji Gané, Lijos, Gané Oye, oye, oye hola 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 ahí si me saca la partida es cuando aparezca su nombre en rojito cierto lol llevo mucho lag y ayer what is this this is a map this is a info si se era lo que estoy viendo se me va, se me va me saco de la partida pero de la partida solo o del servidor no de la partida solo al centro me mato a uno y ya me mato bueno no pero acá le digo una por eso estoy jugando bien yo hola a ver si consigo hacer la partida más rápida de la historia ah si se va a comer manzana yo me como gapolique es que tirándome experiencia ajá, típico de los noobs no, es una cosa agradable se supone que se tiene que escuchar super bien porque tengo el... el celular cogido así super 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 como típico pero si lo pongo aquí se supone que también se debe escuchar bien lo lolo lo lolo eh no entro, ah si si entro no pero creo que se me va a traer a tildar ah no no este reto de la espada de madera hagale eh aqui cojo todo y menos la espada de madera ah acuerde que pude utilizar ah no 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 Miguel Miguel estoy bugueado no me mataron por culpa de ese maldito ufff bueno gente hasta aca el video de hoy espero que les haya gustado no olviden darle like, suscribirse compartir, comentar El que les salve es Carlos1201 Me despedí como CrazyGamer Porque yo Bueno, un saludito para CrazyGamer Un saludito para CrazyGamer Que está súper inactivo en el canal Del no sé por qué Pero sé que pronto volverá Y sé que vendrá con buenos videos Para el canalcito del En mi casa, Toloka Nos espera un largo rato de edición Espero que valoren todo El esfuerzo que nosotros hacemos por traer Que hicimos porque mientras lo están viendo Está ya editado Entonces, hablemos futuramente Compartan este video Yo sé que ya le dieron un like Un súper comentario También lo pusieron por ahí Si se quedaron hasta este momento En el video Sé que les gustarán las mejores partes ¡Eh! ¡Compartilo, boludo! Y nada de argen ¡No me chas, yo sudo! ¡Sí, boludo! Hasta la próxima Nos vemos En el video ¡Suscríbete al canal!